Imagina un muro de oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un muro de oreo todo brilla con la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un muro de oreo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un muro de oreo con galletas flotando crema Imagina todo este sabor para ti Imagina todo este sabor para ti Imagina todo este sabor para ti Gracias.